Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase. Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga. Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones. Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros. Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebración que hicimos con muchísimo cariño para todos. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba mariachijuvenilprimeraclase. ¡Que viva la fiesta del mariachi! Hoy 31 de agosto estamos celebrando el cumpleaños de Johanna. Estas serán atadas de parte de tu hijo Jonathan y tu nieto Matías. Celebran las juntas tu mariachijuvenilprimeraclase. ¡Gracias! 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 No hay que subir. Eso, aquí tenemos a Matías y señores directamente de México. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas docejas, debajo de esas docejas, qué bonitos ojos quieres. Él me quiere, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, me insisto la totalidad. No hay que subir. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A la que veneno y a la que bendigo, ella es mi madre La bendigo, por ese buen y por ser más grande del mundo La bendigo, mi hija fue la que me dio la vida La quiero, la quiero, la quiero Ese aplauso que se oiga bien bonito, ese señor Bueno, compañero, en alguna canción que tú quieras escuchar Tenemos el camino de la vida, el hermoso cariño, el camino de la vida Bueno, vamos con esa canción que dice así La pisa como el viento van pasando Los días y las noches de una infancia Un ángel no se para, no hay cuidado Y de sus manos va a caer en las distancias Y suena a los años juveniles Y suena a los amigos del colegio En el malla define sus perfiles Y besa el corazón de fondo por dejar un sueño Y bruta como un manantil Las velas del primer amor El alma ya quiere volar Y para atrás de los cien y amigos del mozo Gritaba del camino Un hombre unido a buscar Unidos con la fe y la esperanza Lompiéndose la unión Y cantos bendigo Alerga en el hogar Y con su presencia Aquí no se quieren más Sin los hijos De la prolongación De la existencia Después de tus afarizos Y de celos Para que no les guste No me encanta nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar su felicidad No te amanecer No te amanecer No me loco de Dios 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 El frío de la sanidad No me loco de Dios No me loco de Dios Y el sueño es hombre mío Y te pido Como le pido a Dios Sigo a la vejez que está escondido Ese aplauso que salga bien Bonito señor Y seguimos en canciones Para que me las saquen A bailar y eso dice Bueno vieron caballero Que la saquen a bailar Para que me las saquen a bailar Arriba la panita Párenle duro muchachos Póntale el alma y se cayó Para cantarle a mi madre Yo no necesito Que sea el mes de mayo Despierta madre Que te traigo serenata Traigo encendido de emoción En el corazón Mamita linda Por favor abra la puerta Para que escuche Lo que dice mi canción Epa Vengo a decir Dejenme reina consentida Que su cariño Me alimenta y me da Que su consejo Es mi tesoro en esta vida Madrecita querida Eso Despiértate Quiero llenar De besos y de flores Amor de mis amores Y de mis alegrías No necesito Que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Beso Mi amor todos los días Epa Y de mis alegrías Con amor de perfumados Y alegría Que tu corazón Los ponga Polita madrecita mía Que ser rojos con el sol Que agoniza la hija mía Y por eso un cubo Y gris a la dichosa Madre mía Como dice Y gris a los con cariño Hay tu pecho Madrecita linda Y te los brindo Con amor En ese grandioso día Y te lo haré Y te lo haré Y te lo haré Y te lo haré Cha, cha, cha Y te lo haré No necesito Y te lo haré Y te lo haré Y te lo haré Y te lo haré Con el oro Y las piernas de mar El marachilompo quiere bailar, el marachilompo quiere bailar, rezo Quiere bailar pero no hay pareja, quiere bailar pero si hay pareja claro que sí El marachilompo quiere tomar, el marachilompo quiere tomar, rezo Quiere tomar pero no hay tequila, quiere tomar, sí señores, y ahí Eso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos ¡Esta arriba, Epa! El marachilompo quiere bailar, el marachilompo quiere bailar, rezo Quiere bailar pero no hay pareja, quiere bailar, quiere bailar, sí señores Lo hubiera sido, si antes hubiera conocido, seguramente estarías bailando esa conmigo No como amigos, si hubiera sido, si antes se hubiera conocido Seguramente estarías bailando esa conmigo, no como amigos El marachilompo quiere bailar, el marachilompo quiere bailar, rezo Quiere bailar pero no hay pareja, quiere bailar, sí señores, aquí está Johanna Eso, una mano en el pisoso, una mano en la espalda da una media vuelta, moviendo la pera Sí, el marachilompo quiere bailar, sí, el marachilompo quiere bailar, el marachilompo quiere bailar, rezo Quiere bailar pero no hay pareja, quiere bailar, sí señores, aquí está pareja, estoy bien Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos Eva Y el aplauso que sea para la cumpleañera, bien fuerte, bien merecido Muchas bendiciones, mucha vida, salud, preferida para ti de parte del mariachi Para que recuerdes este bonito día Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías Con nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H ¡Gracias! 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 ¡Gracias!